Desde la Fiesta Producciones, Cruzito de América, y vamos de fiesta, así Ay, río de cañar, ay, río de cañar, ay, déjame pasar, ay, déjame pasar Para ver a mi huambrita, para ver a mi cholita, llegando para besar Para ver a mi huambrita, para ver a mi cholita, llegando para besar Si el río está crecido, si el río está crecido, nadando he de pasar, nadando he de pasar Para ver a mi huambrita, para ver a mi cholita, llegando para besar Para ver a mi huambrita, para ver a mi cholita, llegando para besar Ay, río de cañar, ay, río de cañar, ay, déjame pasar Ay, déjame pasar, para ver a mi huambrita, para ver a mi cholita, llegando para besar Para ver a mi huambrita, para ver a mi cholita, llegando para besar En el río de cañar, en el río de cañar, ahí se fue mi sombrerito, ahí se fue mi sombrerito Ni la copa va diciendo, ni la copa va diciendo, si no muero he de volver Ni la copa va diciendo, ni la copa va diciendo, si no muero he de volver Y allá en Nueva York, España, Chicago, tu jersey, para Manuelito, y sus amigos, y su DJ, también Ay, río de cañar, ay, río de cañar, ay, déjame pasar, ay, déjame pasar Para ver a mi huambrita, para ver a mi cholita, llegando para besar Para ver a mi huambrita, para ver a mi cholita, llegando para besar Si el río está crecido, si el río está crecido, nadando he de pasar Nadando he de pasar, para ver a mi huambrita, para ver a mi cholita, llegando para besar Cruzito, ponle sentimiento, para todo mi público, del mundo entero Y se va el sentimiento, de Cruzito de América, el cantautor de los Andes ¡Gracias!